Voces Unidas ha creado el concurso El País Que Yo Quiero para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes y que a través de su creatividad puedan expresar lo que piensan de la Nicaragua que quieren. Ahora les presentaremos el dibujo que nos enviaron la mañana de hoy al número de WhatsApp 505-8135-7934 y conocer más de nuestros artistas. El dibujo que nos enviaron el día de hoy nos llega desde la ciudad de Bluefields y su autora es una niña de 13 años. Ella dice que quiere un país en el que haya libertad para la mujer, ayuda a quien lo necesita y respeto entre las personas. Gracias a todos los que han participado. Les recuerdo que tenemos tres ganadores en la categoría infantil y tres en la categoría adolescente que se podrán llevar computadoras, tablets y mucho más. El País Que Yo Quiero inicia en tu interior. Participa y contanos cómo es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!